¡Jeje! ¿A la calentilla? Ajá. Siloves. Siloves Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero. En el nonagésimo primer día de operación del cable aéreo de Siloves de forma apagada. Este es Siloves Sirio Fundación Nueva Luz. Sábado 30 de enero de 2015. 2016, perdón. En horas de la mañana. Este es Siloves Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Estamos de la... ¡Este es el helicóptero! ¡Eh! ¿Es mejor? Hoy no me da la de Cielo. Una pregunta para la de Cielo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! Nonagésimo primer día de operación del cable aéreo de Siloves de forma apagada. Este es Siloves Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Siloves Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero. En el nonagésimo primer día de operación del cable aéreo de Siloves de forma apagada. Desde la estación Prisas de Mayo acá en la Comuna 20. Y vamos a hacer el... el cuadro comparativo de... el transporte por cable aéreo por este sistema aéreo suspendido que inicia el 17 de septiembre de 2015 de forma gratuita y el 3 de noviembre del mismo año 2015 se inicia el cobro. y lo que tiene que negociar la administración que ya lleva un mes en esta administración ya funcionando es el convenio con las walas para que las walas de transporte a la estrella puedan hacer la ruta alimentadora para que la gente de Siloves se beneficie mucho más de este cable. Estas walas es una palabra nasa que significa grande estos camperos estirados que llaman walas deben de ser los alimentadores de este sistema acá en la loma de Siloves en las tres estaciones Tierra Blanca Lleras y esta de Brisas de Mayo donde estamos. Siloves es la fundación Nueva Luz para el mundo entero el nonagésimo primer día de operación del cable aéreo de Siloves de forma apagada. Una temperatura de 26 grados centígrados está haciendo mucho calor en la mañana de este sábado.